Oración milagrosa al Espíritu Santo para pedir su efusión. Primero de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Consolador, concédeme el don de la fortaleza. Fortalece mi alma para superar las dificultades de cada día, los tormentos de las persecuciones y las insidias del maligno. Ayúdame a ser fuerte en medio de las debilidades espirituales, para que yo sea señal de tu amor y bondad. Espíritu Santo de Luz, concédeme el don de la sabiduría, que tenga el discernimiento necesario para distinguir el mal del bien, la mentira de la verdad, la guerra de la paz. Que tu sabiduría ilumine los espacios confusos de mi alma. Espíritu Santo, Paráclito, concédeme el don del entendimiento, para que comprenda correctamente la voluntad del Padre Celestial en mi vida. Ayúdame a entender al prójimo con amor, misericordia y paz. Que comprenda con todo mi ser el amor de Cristo por mí y por la humanidad. Espíritu Santo, Abogado Celestial, concédeme el don de la ciencia, que iluminado por tu luz divina, comprenda correctamente los planes de Dios para mi vida, y sea obediente a las enseñanzas divinas, y sea así una señal permanente de la misericordia del Maestro Jesús en el mundo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.